Bueno, este es el gran paso de lo que distingue al populismo, este de la ultraizquierda, del resto de las fuerzas políticas, al final, al final, al final, es esa consagración de la soberanía popular, con todas las comillas del mundo, que está por encima de cualquier cosa, de la constitución, del principio de legalidad. Es decir, que si el pueblo decide una cosa, pues se tiene que llevar contra cualquier criterio, sobre todo contra el principio de legalidad. Eso es peligrosísimo, eso acaba en tribunales populares, acaba en leyes que rompen la armonía constitucional, como lo está intentando ahora Sánchez. Es lo más peligroso que se ha producido, yo creo que en los últimos 40 años en España, desde que entró Tejero en el Congreso. Y entonces, pues, ¿qué está pasando? Pues que el Tribunal Constitucional ha tenido que, bueno, han puesto en marcha el Tribunal Constitucional a ver si llega hasta el final, para que, con una medida cautelarísima, que sería absolutamente inédita en nuestra democracia, pues pare este disparate. O por lo menos de un toque de atención en lo que se refiere a lo que se va a votar el juez en el Senado. Pero vamos, al final, ¿cuál es la lectura final? Pues esa denuncia constante que se le hace a Sánchez, que la agenda no es suya, sino de los populistas y de los nacionalistas o los ultranacionalistas que le apoyan. Y, bueno, pues es volver a eso, que el pueblo de Cataluña quiere la independencia. Oiga, usted, esto de hablar del pueblo de Cataluña y rogándose la representatividad del pueblo de Cataluña es muy fuerte. Por eso están las elecciones, por eso están una serie de instrumentos que son los democráticos para establecer quién es el pueblo de Cataluña y quién representa al pueblo de Cataluña, al pueblo español o al pueblo vasco. Pero vamos, eso es parte de la agenda y lo que yo ya no entiendo es que hace Sánchez metido en ese lío que elección tras elección le va demostrando que el pueblo español ya le está dando la espalda. Se le dio la espalda en Andalucía, en todas las que se ha presentado, en Madrid, en Castilla y León. Y, bueno, supongo que en las autonómicas y municipales va a ser la debacle absoluta y esperemos que en las generales, pues el... Yo cuando hizo la coalición esta pensé, en las próximas elecciones la derecha, la suma de la derecha, va a sacar 180 diputados. A mediados del año pasado pensaba que nos íbamos a 190, yo creo que nos vamos a 200 y a una posible desaparición del PSOE o la constitución del PSOE en tercera fuerza como ya es en Madrid.